que tal amigos de básquet global bienvenidos una vez más a un capítulo más se acerca bueno mañana comienza la final de la liga nacional de baloncesto y ya en lo que refiere a la lnv si quitamos el 2020 que por un tema de pandemia no hubo final de este era número 14 o sea ya estamos entrando en una muestra significativa de una liga que tuvo sus inicios por allá en el año 2005 o sea casi 20 finales de lidova y lnv pero vamos a concentrarnos jonathan en la liga nacional ya en la marca lnv 2010 para acá 2010 para acá porque yo creo que ya de ahí en adelante se han significado buenas y grandes finales ojo no ya ya hay finales cuando tú ves que ocurre un evento y el público lo puede nombrar por un por un nombre le ponen nombre propio el arenazo es un clásico el tulilazo el arenazo el jucalazo entonces yo pienso iba que es prudente el tema de separarlo un poco de la de la lnv de lidova para para estos fines y hemos tenido equipos que son que han sido a lo largo de la historia incluyendo lidova muy exitosos como los metros por ejemplo hay equipos muy exitosos como leones en ambas etapas los metros los leones fuera de serie y hemos tenido equipos que tienen una sal eterna y hay equipos que se le hace difícil llegar a esta etapa no, no, y hay algunos que llegan y no hay forma no, atlanta de los 90 no, pero sí hay equipos que llegan y mucha espuma atlanta ganó en el 95 propósito, titanes tienen que ponerse la pila ¿quién? los titanes ¡ay! el equipo con más sal de la historia ya está bueno entonces Iván la primera serie en la etapa de lnv vamos a hacer un recorrido sí, vamos a hacer un recorrido primero, en Lidova ganó los reales ganaron en el 2005 los metros ganaron a los constituyentes en 2006 los metros ganaron a las panteras del distrito en 2007 y los constituyentes le ganaron a los reales de la vega en 2008 pasamos una raya pasó un año en 2009 y comenzamos el nv en 2010 2010 primera final en una serie regular recortada apenas nueve juegos vamos a relanzar a la liga vamos a comenzar con un formato corto y bueno cañeros del este sobre los tiburones del Atlántico que tenían bueno, los cañeros tenían a Reggie Char no, un equipazo Andy Williams Maurice Cullen Edward Santana Edward Santana los Montaz y del otro lado era como todo ese grupo como para el pollito y Marlon David contra Goliat y el pollito que tenía una popularidad fuera de serie en ese momento el baloncesto local el más popular sin duda en ese momento esa serie pasó 3-1 no, 4-1 el equipo de los tiburones tuvo la mala suerte de que Kelvin precisamente se le lesionó sí imagínate no tenían esa profundidad sin embargo se lesionó una de las principales figuras del conjunto los Leones de Santo Domingo yo diría quizás en uno de los torneos que ha tenido mayor calidad en cuanto al talento por el tema este del parón que hubo en la NBA y que tuvimos gente por aquí que en un muy buen nivel los Leones de Santo Domingo consiguieron su primer título en la etapa del NBA al derrotar a los Cocolos en 6 juegos esa fue una temporada donde vine aparte de lo que tú dices vino una calidad de refuerzo colectivamente hablando en todos los equipos muchos jugadores locales estuvieron casi la temporada completa y al final se enfrentan Cocolos y y Leones y los Leones tuvieron la buena fortuna dirigidos por Magíta tuvieron la buena fortuna de que pasó el Preolímpico de Mar del Plata y se le inyectó todo ese material que estaba en la selección algunos dicen que los Cocolos tuvieron la mala fortuna de que ese material que estaba en la selección se le inyectó wow no entendí pero saludos donde quiera que esté bueno entonces los cañeros de los derrotados busca el derrotado de los Cocolos y ubica a algunos jugadores y preguntan ¿qué pasó? esta no me gusta mucho pero en 2012 los cañeros del este consiguieron otro título en esta oportunidad ante los indios por eso que no te gusta no claro eso es verdad bueno ahí los cañeros ganan se desbaratan y ganan al año siguiente ese fue el de Héctor Valls el que reconstruye Héctor Valls sí que lo dirige Phil Hubert sí pero fue o sea como en un momento parecería no parecía al principio de la temporada que ellos tenían opción de ganar el título no no parecía pero parecía que que los indios iban a acabar con todo ¿y Tyron Thomas o Robert le instaban a él en esos títulos? no los dos estaban eran una de las mejores parejas pero ¿qué pasó? cuidarse una debe estar entre las mejores parejas de refuerzo como viste ¿qué pasó ahí? que estaba bueno parecía todos ready para que los indios celebraran su primera corona pero entonces al final los cañeros le guardaron a Mario West que venía de jugar cinco temporadas en la nave fue el MVP y un armador llamado Maurice Baker y todo como diría la canción todo se derrumbó dentro de mí en un palacio de los deportes repleto los indios derrotaron a los titanes del Liceo en un séptimo juego titanes titanes del Liceo bueno bueno ahí se escuchaba en esa temporada yo fui del Liceo yo lo recuerdo tanto que esa noche yo fui víctima ah que usted lo carteriaron en el séptimo juego de esta final me carteriaron oh verdad que usted lo carteriaron yo entrando a la puerta del palacio a la puerta de la ambulancia cuando di el segundo paso ya no tenía la cartera impresionante pero y yo recuerdo que fue fue una gran serie final fue a siete juegos vayan anotando a la de los titanes un poco digamos accidentada por el tema de lesiones de algunos jugadores de los titanes pero fue esa fue la gerencia de Alberto Rodríguez si que trajo muy buenos refuerzos claro claro yo recuerdo que en un momento trajo un armador de Puerto Rico un muchacho y un muchachito Jonathan Jonathan Rodríguez si y el primer día vino y dio como seis siete asistencias y lo hizo hombre trajo a Peyot trajo a Leon Rogers trajo a a a a uno de mis jugadores favoritos que ha jugado en la LNB 2014 los metros de Santiago atención porque los metros de ahora en adelante van a sonar mucho le ganaron en seis juegos a los titanes otra vez pierden los titanes en este caso de los metros que ya te estoy diciendo la sal que tiene ese equipo no pero ya los metros ni Laura no no hay un poquito más complicado no te pase saluda a nuestra querida Laura ella se lo goza entonces en el 2015 los metros de nuevo pero en esta oportunidad a los cañeros ya ahí comienza el éxito constante de los metros si no los metros y después al final porque en el 2013 ellos fueron derrotados en su propia casa por los indios para ir a la final es uno de los partidos más yo diría que uno de los partidos más emblemáticos de la franquicia de los indios haberle ganado a los metros en la arena Oscar Govaira pero en 2016 en un séptimo juego los leones lo que yo hablaba del arena los leones vienen y le oye todo listo para celebrar y ahí vinieron los leones y se llevaron esa serie hasta los metros que venían de ganar dos finales consecutivas esa serie yo creo que tuvo un punto de quiebre y fue el tercer jueves ajá en la ahí ahí en la arena con un tiro de Don Tegrín y todo el mundo todo el mundo mirando para arriba y el juego 90-89 y los leones se metieron para el camarino con su segunda victoria una victoria poco probable con la serie empate a uno los leones se van arriba 2-1 en la ruta pero los metros bueno los metros se han llegado con unas recues ya estaba Robert Glenn del otro lado de ese equipo Robert Glenn era Lebron exactamente el tipo más desequilibrante que había y le ganan empatan y ganan el quinto yo lo veo a Robert Glenn y pensaba que era que era asistente del Che bueno que ya el tiempo pasa entonces en San Carlos los leones empatan que me parece a mí que fue el juego como más abierto de esa serie si la memoria no me falla y entonces en el séptimo juego el dinero que le pagaron los leones a MJ Red todo el dinero junto se lo ganó en ese juego 25 puntos y no se rebota pero que 25 puntos porque los puntos estaban caros en ese juego pregúntele a Julián que tú le dabas a Julián y tiraba agofio saludo a Julián fueron los metros de Santiago en su cuarta final consecutiva entonces en esta oportunidad y la segunda consecutiva contra leones ahí viene esa rivalidad pues lo despacharon en cinco juegos a los leones si no le valió que repitieran a Don Tegrín como que ya no había un ambiente los metros estaban en modo venganza y acabaron con los leones en el 2018 en seis juegos los reales de la vega conquistan su primer título en la etapa del NB una buena serie fue esa contra los cañeros de lesa esa fue una buena serie porque ahí Juan Coronado estaba por ahí ya Coronado con un rol diferente pero ahí estaba el vikingo el vikingo ahí estaba el hijo de ahí estaba un hijo de Glenn Rice Glenn Rice Jr. por los reales de la vega esta fue una buena serie terminó allá en las romanas yo lo recuerdo un domingo en la tarde terminó esa serie con la Keith Aplin ¿te acuerdas de ese? que lo tenían los cañeros fue una buena serie los indios ay 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 4 a 3 en 7 partidos derrotaron en los metros de Santiago para mí una de las mejores series en 7 juegos para mí una de las mejores series que yo he visto que esa es una particularidad que han tenido las series si usted se fija no hemos visto series muy abiertas de que Barrida de que en 5 juegos son pocas son las menos las mayores han definido han necesitado un mínimo de 6 juegos en esa serie ¿sabe quién fue MVP? ¿quién? Paris Mass un come hombre un come hombre un come hombre yo recuerdo yo recuerdo que en uno de esos juegos Matriye que estaba de comentarista dijo oye el vaquero lo inventaron hace como 100 años por aquí la estrategia dásela a Paris Mass y así era olvídese de que lo inventaron es a él que hay que dar la pelota lógico y el tipo ya no lo sabe un come hombre en el 2021 después de la pandemia los leones se dio la primera serie final entre los equipos de la capital leones y titanes una serie que en mi opinión la liga estaba tratando de conseguir desde su inicio lo que siempre cambiaban lo que siempre quiso la LNB que pasara desde el principio pasó en 2021 que era haber enfrentados a titanes y yo recuerdo el difunto me lo decía yo estoy loco por ver esta gente en una final y era lo que tú dices el formato porque tú recuerdas que antes había circuito norte circuito sur y ahí no había forma que se enfrentara entonces se cambió el asunto pero que va no cooperaban los titanes o los leones ninguno de los dos le pasó como a Lebrón con Kobe se quedó esperando a Lebrón varias veces y nunca llegó a Lebrón entonces los leones esa fue dura los leones derrotaron un séptimo juego eso fue en el 22 yo sufrí esa serie porque yo era comentarito de los indios a los indios y los indios estaban ahí comenzamos ahí comenzaba Orlando Méndez a destacarse como narrador de Baloncesto Orlando mandó mandó a detapar oye dale todo lo que tú quieras a esa gente mira yo tuve que consolar oye en el hotel pero todavía tuve que abrazar yo tuve que pasar el Berrón en la cabeza esa noche esa noche lo que es esa noche y este tema lo estuviéramos haciendo con Orlando y llora y llora que necesitamos dos horas más porque él comienza a hacer la narrativa desde las 5 a la tarde y entonces los reales de la bella en 2023 que derrotaron nuevamente a los titanes y nuevamente no porque los reales lo habían derrotado porque los titanes volvieron a perder otra vez en 7 juegos lo que significa de que hay que concluir un par de cosas lo primero el tramo de 4 finales consecutivas con 3 títulos de los metros quizás el tramo más dominante para un equipo por la historia de la liga si yo creo que si yo creo que si porque si tú a eso le incluyes que los metros se pasaron prácticamente una temporada sin perder en su casa y ganaron como 18 juegos en línea en su casa y hubo una noche los buracanes fueron a un deporte plata y le ganaron un juego pero esa gente tenían un dominio es más yo quiero que te diga hubo un día que haciendo la estadística de la liga yo me encontré con un dato de que los reales de la vega te estoy hablando como 2017 18 por ahí 19 no habían ganado un juego en la arena como 2012 o 11 por ahí imagínate el dominio de regular más playoff y finales de los metros en ese tramo fue impresionante y yo diría que en el tramo viéndolo como el equipo en la etapa LNB quizás el equipo más exitoso hay que dársela a los leones hay que dársela pues son cuatro títulos cuatro títulos ellos no ellos no ellos no ganaron en la Lidogo sí ganaron en el 11 en el 16 en el 21 en el 28 y sobre todo consiguieron algo que pocos equipos han podido conseguir que es repetir que repetir lo hicieron los metros yo diría que la la ahí usted podría usted podría decir que el debate podría ser entre metros y leones sí totalmente y que se enfrentaron dos veces y limpieron entonces estamos hablando de que de que han sido los dos equipos más ahora si los reales ganan vuelven y ganan este año la cosa cambia pero vamos a ver qué pasa entonces entonces espérate a ver eh estamos en un consenso estamos en un consenso de que la mejor es la del 2016 sí yo creo que sí la mejor el arenazo vamos a ver el arenazo número uno ay Dios mío pero claro porque que esa final cumple con todos los requisitos esa final es el paquete completo eh talento yo voy a ver si tú me tienes si tú me tienes una que yo te talento en cancha eh buenos dirigentes está bien estamos de acuerdo estamos de acuerdo número uno el arenazo no le gusta a la gente de Santiago que tú le digas el arenazo vamos a ver cuál es la segunda para mí ay yo tengo un dilema pero yo me voy a quedar con la del 2019 2019 indios cuando le ganaron a los metros sí porque óyeme ahí estaba Paris Vaz sí ahí estaba Jordan Hamilton del otro lado ahí estaba Andrés de León ahí había talento y entonces qué pasa con eso que siete juegos reñidos eh pocos puntos la mayoría de resultados de esos juegos eso era ahí y segundo las dos sedes fueron muy adecuadas para albergar el público porque el Mario Ortega tú sabes que la gente de los indios lo tienen bien chévere y la arena del ciudad que eh eh una de las mejores bueno la mejor cancha eh de donde se juega eh liga nacional de baloncesto o sea entre escenario dirigencia talento en cancha y el drama de cada uno de los partidos yo creo que esa después de la de 2016 tiene que ser una de las mejores para mí la segunda ¿y la número 3? 2011 ¿2011? Cocó los leones porque ahí había ahí hubo un alto nivel técnico y sobre todo tiene que ser el quinto partido de esa serie uno de los partidos más dramáticos e incómodos hasta para el fanático sí sí fue fue un ambiente esa fue la serie de donde Eulis va allá mete 31 puntos en San Pedro en un ambiente mi hermano usted y yo estábamos allá es un ambiente complicado y yo recuerdo que había mucha publicidad que tapaba la visión del segundo la gente rompió los carteles de la publicidad yo pienso que en un top 5 tiene que estar el título de leones sobre los cindios sobre todo como ellos se llevan ese último porque es que los cindios están señores tráeme dos que vamos arriba esa fue una tremenda serie final yo llamo al colmado tráeme dos que estén frías que estamos ganando muchachos pero hay que debería estar ahí ahí el tema yo creo que puede estar ahí el problema es que también faltan dos series finales más que que para completar el top 5 que hay tres y solamente hay dos lugares porque entonces mira la serie final 2015 Metro Cañero esa serie una serie de un lado Ray Sean Terry trajeron los cañeros a Shane Young de la NBA para acá vino a jugar del otro lado estaba Victor Liz Robert Glenn que fue el MVP Eloy Vargas o sea ese fue el año de Ivono todo todo a casa llena en esa serie se implantó récord Ray Sean Terry todavía tiene el récord de más puntos para una serie final fue una serie que se fue a siete juegos o sea estamos hablando de dos series de siete juegos y entonces la serie del año pasado Reales y Titanes donde ya Yassel Pérez enfrenta a Gervis Yassel Pérez y Manito o sea fue una serie como de Gars Yassel Pérez y Manito contra Gervis Solano que fue el MVP también o sea es como yo particularmente tengo cuatro 2015 y cinco la del año pasado pero yo respeto mucho que tú menciones la de los indios porque son que ganaran a los indios esto está claro y yo pensaba que los indios ya teníamos ese título ahí pero esa lección de Juan Miguel que parecía improbable esa lección de Juan Miguel también la lección de Juan Miguel complicó pero son de la circunstancia lo que lo complicó lo complicó fue que Brent Tidy se fue antes de que comenzara la final el comejente del año porque no era el comejente del año porque ese ese tipo estaba fuera de liga si él se queda pasa de raya pero lo que sí y ya con esto yo termino lo que sí creo es que la LNB nos ha regalado muchos muchas buenas series finales y es por lo mismo que tengo óyeme hay muchas buenas series finales competitivas dramáticas con calidad o sea ha habido de todo yo creo que el público también ha respondido el público también ha respondido yo no sé yo está bien yo no voy a pelear no no yo tampoco si tú quieres si tú la si tú la no no si tú la no pero no por cuál tú la tú la pones no 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 está bien no vamos a dejarla afuera y usted amigo yo perdí y usted amigo mío está de acuerdo con ese top usted que ha vivido muchas las ha seguido también deje su comentario y nos vemos en el próximo capítulo que gane el mejor en la número 24 en la 2024 para entonces ver si es digna de poder sustituir a una de estas finales que hemos mencionado ojalá sea lo más dramático posible así es bueno nos reencontramos en el próximo capítulo bye bye un saludo un saludo un saludo